No sé qué me da cuando la tengo enseguida Me quedo viéndola en buen ángulo Fuera de mi alcance y de sus cálculos Esas piernas forman un temblor Y su cadera le presento hoy Bueno, regresamos a Diálogo Abierto a través de Somos Televisión pendiente de lo que está sucediendo ahora mismo en la rueda de prensa de Simón Calzadilla quien ahora está desmintiendo que Ramón Guillermo Abeledo regrese a la cabeza de la mesa de la Unidad Democrática cuando ellos mismos o actores políticos de la misma oposición habían anunciado eso durante el fin de semana pasado Calzadilla entonces desmiente que Ramón Guillermo Abeledo vuelva a la cabeza de la mesa de la Unidad Democrática parte de lo que estamos leyendo a través de las redes sociales recuerde que usted también puede comunicarse con nosotros interactuar a través de las redes sociales específicamente en el Twitter como arroba noticias bqt vamos a hacer un contacto telefónico con nuestra invitada en la tarde de hoy la economista Liliana Ferreira quien anda como yo y no quería venir a brindar malestar físico de salud acá en el estudio de Somos Televisión Liliana saludos, buenas tardes hola Daniel, ¿cómo estás? chévere, chévere decía yo, Omar me dice pero Daniel, ¿te sientes bien? y yo no, sí, muy bien de poder compartir con toda la audiencia pero sin duda alguna con la queja de salud que ahora mismo está rondando todo lo que es el Estado Lara y Venezuela porque leía que en otros estados también está la llamada o lo que nosotros llamamos vulgarmente la virosis que nos está afectando hay mucha información económica Liliana hoy teníamos previsto también hablar que te los cuenten las criptos que es un evento que estarás presentando el próximo 7 de junio pero sin duda alguna todo lo que ha sucedido en la parte económica es importante hablarlo aunque sea en este corto espacio telefónico que vamos a tener y es lo de la reconversión monetaria se aplazó la reconversión monetaria ¿cómo va a afectar esto? en lo que se vive de la economía venezolana, Liliana bueno, eso, la reconversión primero se veía venir que iba a haber un aplazamiento porque no hay ninguna preparación logística para lo que era el proceso del cambio al nuevo cono monetario que ni siquiera estaba del todo corregido el anterior y ya teníamos uno nuevo con unos plazos que no le daban tiempo de adecuación a los sistemas que maneja la banca a los sistemas que maneja todos los medios de pago porque si ya teníamos un colapso de los medios de pago la reconversión entonces complica un poco el panorama en lo que es el proceso de adecuación entonces eso de la prórroga se veía venir porque además ya estábamos acostumbrados a prórrogas anteriores de hecho eso le añade un elemento más de incertidumbre a los medios de pago venezolano con un billete de 100 que ya superó el año de prórroga de salida de circulación que coexiste con un cono monetario que fue modificado posteriormente y que ahora se iba a incorporar un tercero iba a complicar todavía más el escenario de lo que es la incertidumbre no solamente en la disponibilidad de las piezas monetarias sino también en las personas porque fíjate que la gente hace sus cálculos y ya nadie sabe exactamente si está hablando de miles de millones o exactamente de qué y el tema de la hiperinflación que le agrega además más dificultades a la adecuación del nuevo cono porque no ha entrado en vigencia y ya incluso los niveles de hiperinflación pueden dejar por fuera pueden dejar muy limitado el tema de la capacidad de compra del billete de mayor denominación del nuevo cono Liliana, pero ¿crees que postergar este cono monetario pueda hacer que se cambie esta idea económica de un nuevo cono monetario o crees que ya esto está establecido y se tendrá que dar sí o sí el nuevo cono monetario? Mira, lo lógico es que si un gobierno ya anunció el cambio de cono monetario eso venga acompañado con otras políticas económicas para que ese nuevo cono tenga sentido así que detenerlo a estas alturas no sería solo detener la entrada en vigencia del nuevo cono sino detener una cantidad de políticas que debieron estar estructuradas alrededor de ese cambio de cono el asunto es que no sabemos si de hecho esas políticas fueron hechas de esa manera o precisamente el que lo estén postergando sea para tener un tiempo necesario para poder ajustarse también que el anuncio del cambio de cono monetario se hace en el medio de un proceso de elecciones presidenciales y entonces eso diluye la tensión tanto de los actores involucrados como del Estado mismo en materia de política económica entonces es posible que ese retraso o esa prórroga de la puesta en vigencia tenga más bien que ver con un intento de estructurar unas políticas paralelas al nuevo cono que permita que funcione medianamente o simplemente tiene que ver con que el proyecto de cambio de lo que es la orientación política y la orientación de política monetaria no estaba planteado y entonces fue más un anuncio que un plan estructurado para resolver un problema tan crítico y cada vez más crítico como es la inflación Y más allá de que bueno se tenía previsto la reconversión del cono monetario pero se veía venir que se pudiera aplazar ¿se puede ver como positivo o negativo para nuestra economía esta decisión? ¿Cómo se puede ver Liliana? Yo creo que en este momento es muy negativo porque incluye otro elemento más de incertidumbre a la ya incierta economía venezolana además del tema de que la inflación todos los días aumenta la incertidumbre sobre los niveles de precios sobre lo que la gente va a pagar ya genera problemas para establecer presupuestos acuerdos, negociaciones, transacciones y todo lo que es el proceso de intercambio económico con un cono monetario que en cualquier momento puede entrar en vigencia y que no sabe si realmente lo hará mantienes en vilo sobre todo a las instituciones como la banca que tiene que adecuar su sistema y que tiene que esperar a que el decreto esté establecido y salga para poder ellos entonces hacer ejecuciones ya la semana que pasó muchísimos comercios habían anunciado que no trabajarían en estos días hasta la nueva implementación del cono porque temían que tuvieran dificultades con los medios de pago digitales con las transferencias con los puntos de venta de hecho varios usuarios de la banca registraban dificultades para hacer transferencias utilizando las plataformas de la banca porque no reconocía los montos que superaban el millón y esas cosas si no tienes una fecha exacta pueden seguir pasando porque los sistemas se van adecuando pero entonces está esa incertidumbre que tú no sabes ya por ejemplo a la hora de hacer una transferencia si va a funcionar o no porque el sistema puede tener algún error y entonces no reconoce los montos cambiados o los nuevos montos entonces por ahí lo que hace es agregar más incertidumbre y eso puede dificultar más todavía toda la realidad que ya vivimos con el tema de pagar cualquier cosa en efectivo por transferencia o de la manera que sea Conversamos con la economista Liliana Ferrer un contacto telefónico en diálogo abierto a través de Somos Televisión Liliana para irle dando entrada a lo que será el evento el próximo 7 de junio que estarás ofreciendo acá en Barquisimeto ¿crees que ha bajado un poco voy a decirlo así más no sé en realidad si es la palabra la fiebre por las criptomonedas en el país que la economía o lo que está pasando en la economía ha arropado a esa fiebre entre comillas que tenía la gente de saber y de querer aprender de las criptomonedas? Mira, yo creo que en principio todo el tema de las cripto empezó a despertar curiosidad en las personas por el decreto por el anuncio del Petro y por todas las dificultades que la gente podía anticipar de lo que el Petro pudiera representar de que si era una cripto no era una cripto pero una vez que pasó esa primera oleada de información una vez que pasó esa primera entrada de personas más bien atacando todo lo que era el proceso de las cripto pensando que era más bien una forma de brindar un mecanismo adicional de endeudamiento para el Estado muchas personas precisamente por la crisis en Venezuela se fueron dando cuenta que en las criptomonedas tenían una posibilidad de resolver problemas puntuales de su realidad diaria y de sus proyecciones económicas entonces las personas han empezado como a acercarse desde otra perspectiva ya no tanto desde el temor de que el Estado pueda controlar el proceso de la emisión del Petro o de lo que el Petro pueda significar sino que la gente ha ido viendo que hay unos canales abiertos por allí que pueden facilitar resolver ciertos problemas puntuales entonces las personas han empezado a acercarse ya desde el intento de dar respuesta a dificultades que vienen teniendo y limitaciones que el proceso de pagos que el proceso de manejo de información en Venezuela ha presentado y entonces ya el acercamiento es distinto las personas que se han acercado a nosotros ya ni siquiera vienen con el miedo de que hasta cierto punto y hasta cierto momento era medio tabú que tú dijeras bueno esta es la minería es la cosa no sabes si está prohibido si es ilegal el hecho de que hicieran el anuncio al Petro abrió los espacios para que se legalizaran ciertas actividades y con ellas también abrió las posibilidades de muchas personas que estaban temerosas de creer que bueno pudieran ser víctimas de alguna sanción o de alguna estafa inclusive con algún negocio sumergido ahora tienen por lo menos un poquito más de confianza en que pueden buscar información en los lugares en donde hay personas que tienen la formación o que tienen la información necesaria para brindarles una respuesta a las distintas inquietudes que le van surgiendo infórmanos Liliana a toda la audiencia que te lo cuenten las criptos que es el evento que has ido promocionando a través de tus redes sociales mira que te lo cuenten las criptos es una una idea fusionada entre una iniciativa que tuvimos el año pasado que era una iniciativa que se llamaba que te lo cuenten ellos que eran pequeños emprendedores que nos iban contando como habían surfeado el año 2017 y como habían hecho para superar la crisis y las distintas dificultades que como emprendedores iban teniendo con un proyecto de comunicación e información respecto al mundo de las criptomonedas y la tecnología blockchain que se llama los cuentos de la cripto entonces fusionamos ambas cosas y lo que decidimos esta vez fue presentar distintos emprendimientos o distintas personas que han generado emprendimientos dentro del mundo de criptoactivos y tecnología blockchain para que ellos mismos desde cada una de sus especialidades le cuenten a las personas de que va este mundo de las cripto y como pueden dar respuesta al tema de la crisis sobre todo para los emprendedores por eso tenemos contamos con la presencia de personas como el profesor Aaron Olmos que es un profesor de la UCAP de ELIESA y de la Universidad Alejandro Humboldt especialista en comercio internacional y que ha venido estudiando todo este tema de la economía digital y los medios de pago digitales y todas las posibilidades que ofrece la tecnología financiera para los intercambios y para un cambio de paradigma en lo que es las relaciones comerciales entre los países también está el profesor Francisco Pal que es un ingeniero en sistemas especialista en desarrollo dentro de las nuevas plataformas blockchain que lo que va a tratar es como de aterrizar porque muchas personas dicen bueno si chévere la tecnología blockchain es una tecnología muy atractiva la información descentralizada pero ¿cómo hago yo para desarrollar un proyecto en ese contexto? entonces de eso va su explicación de cómo uno puede plantear utilizando estas nuevas tecnologías cualquiera aplicaciones a cualquier campo que le sean útiles para el manejo de la información y para el manejo del traspaso de valor de manera descentralizada y de manera segura también está Marco Rosales que forma parte del grupo de Dash Youth Dash es una criptomoneda que tiene amplio crecimiento en Venezuela porque su proyecto es ofrecer medios de pago y bueno con todo este colapso de los medios de pago se ha convertido en una alternativa tiene mucho crecimiento en ciudades como Caracas Maracay La Guaira es traerle un poco Barquisimeto que tiene buen potencial para este tipo de actividades para este tipo de medios de pago porque Barquisimeto es una ciudad comercial por naturaleza y bueno está mi participación que tiene que ver con justamente como toda esta tecnología pueden brindar respuesta a los distintos elementos de crisis las crisis en los medios de pago en la hiperinflación en la gestión pública en el tema de la corrupción en el tema de la información de registro públicos y todos esos detalles que influencian nuestra vida diaria y como esta tecnología puede facilitar ese proceso Redes sociales para que las personas que a esta hora están sintonizando diálogo abierto a través de Somos Televisión sepan donde poder acudir entonces para estar presente en que te lo cuentes en la scripto Bueno pues por todas mis redes sociales o por las redes sociales de la empresa las de la empresa arroba Bitcoin y las mías son arroba Liliana Liliana Ferreira Soy Liliferreira Soy perdón en todas las redes tanto en Instagram como en Facebook como en Twitter Que te mejores Liliana Igual Daniel Bueno muchísimas gracias era la economista Liliana Ferreira quien nos acompañaba en este corte hablando un poco sobre la postergación de la reconversión monetaria que ayer anunciaba el presidente o proponía el presidente de la república Nicolás Maduro Moros que se pospusiera por 60 días a lo que el presidente del Banco Central de Venezuela le dijo que 60 días era muy poco que él creía que eran 90 a esta hora se encuentran reunidos para determinar entonces si serán 60 días o 90 días la postergación de la entrada del nuevo cono monetario en nuestro país la economía es lo que estamos viviendo en Venezuela vemos por acá en las redes sociales el general de división Jesús Rafael Salazar Velázquez comandante de la SODI Lara en compañía de los oficiales generales comandante de las grandes unidades en el estado Lara presiden el acto de reafirmación de lealtad y compromiso de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela eso está sucediendo ahora mismo en el estado Lara hacemos un corte al regreso vamos a estar hablando de dos casos que me tienen impactado y que tienen impactado a la sociedad dos casos que han sucedido en nuestro estado Lara dos sucesos catastróficos que están que tienen en alerta sin duda alguna a las autoridades de nuestra entidad quiero yo conocerla poco más de la cuenta me fascina observarla en cámara me fascina como se mueve cuando la tengo en la mirada en la mirada de la vida yo conoceré con la mirada Gracias.